No te llegan, no saben moverlo, como Pablo no saben hacerlo Un contacto que dejo mi abuelo, me enseñen pa' calo en la calle metelo Dale cara a los problemas sin el pero metelo No te llegan, no saben moverlo, como Pablo no saben hacerlo Un contacto que dejo mi abuelo, me enseñen pa' calo en la calle metelo Dale cara a los problemas sin el pero metelo Pana te guarda una luz, ley de tu jeva que se llama Ru Me tienes ahí, ve el vaso de tutu, en la cintura las niñas dos full Posiendo dinero, buscando más blue, si te buscas bienvenido a mi club Tenemos los verdes, me llegan los azul, meneando los cosos de usa a Cancún No cogemos relajo, de estas jodiendas conocemos a todos De tanto ocia, mira donde que estamos, tenemos la moña de tanto que nos buscamos Le dimos dinero a las doñas, y de una casa le compramos Yo estoy peor que el patrón del mal, ya le pasamo' a Pablo E. Kowal Cobro diario en lo semanal, una cifra que no te puede imaginar Mi cone no se puede derrumbar, ya se habló con el fiscal De una moña se le va a entregar, que por el puerto van a pasar Los paquetes diarios y semanal, por los cone se murieron pal No te llega, no saben moverlo, como Pablo no saben hacerlo Un contacto que dejo mi abuelo, me enseñen pa' calo en la calle metelo Dale cara a los problemas sin el pero metelo No te llega, no saben moverlo, como Pablo no saben hacerlo Un contacto que dejo mi abuelo, me enseñen pa' calo en la calle metelo Dale cara a los problemas sin el pero metelo Tenemos infiltrado un federal, dándonos informaciones que nos va a guiar Los paquetes perdidos los vamos a encontrar, y el difunto de mi abuelo me enseñó a josear Vendo, 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 mientras más vendo más sigo vendiendo Y la vieja decía que yo era tremendo, y mira la hora en su casa Riendo, pa' calo en lo que no estamos buscando, en una mesa se está repartiendo No vivo ni yo, ni son tres, un par de melones que hay pa' resolver Tanto su brinda yo lo arrepentí, y la morena gloria me la encaché Dando en la cara el problema, a ti te enfrento si tú tienes demo Conocí a tu chora y su lema, y se le dio pa' que bote la flema Al disco tú dale replay, si no bregas, get out of my way No me llega ni usando wave, y el banco vuelva que recibo perdida No te llega no sabemos velo, como Pablo no saben hacerlo Un contacto que dejo mi abuelo, me enseñan pa' calo en la calle metelo Dale cara a los problemas sin el pero metelo No te llega no sabemos velo, como Pablo no saben hacerlo Un contacto que dejo mi abuelo, me enseñan pa' calo en la calle metelo Dale cara a los problemas sin el pero metelo Wo, 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 wo JNP, controlando la vaina Gainship, Motrip, let's get it Andy Ocean, el que domina la voz es bash No hay pa' nadie de esta vuelta Ganga Yo B-T-K-Yoh No vayas Clás Clás Rayden Kellen Caja Promotion Aris Jess Dominican Jess Dominican Control Urbano Y-A-U-B Y-A-U-B No vayas Do the way Another sad Essex Ander You Do the way To the distance To the distance I have got To the distance To the distance Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.